Y hablemos ahora de las producciones de nuestra tele porque seguimos con la expectativa por la aparición en Cecilia en Allá te espera. Sí señora, su sensual baile que impactó a los asistentes al bar y a los televidentes fue preparado con todos los requerimientos. Hablamos con su vestuarista y maquilladora. La elegancia y la sensualidad que maneja Valentina Rendón en el tubo no es solo cuestión de los pasos y posturas que logra. El equipo de arte y vestuario que está detrás de cámaras tiene una de las mayores responsabilidades. Los colores atractivos, vestidos muy pequeños, pero nada de rojo por el fondo del set. El resultado final de las escenas también depende del rostro y el cabello, entre otros detalles. Como ellas están en un escenario, siempre toca maquillarlas con los ojos muy expresivos, pestañas largas, los colores fuertes, el pelo muy abundante, mucho crespo. Su maquilladora contó que incluso ella tendrá escenas dramáticas en medio de los shows de pole dance. El maquillaje es regado, ya nos lleva pestañas largas, el cabello ha recogido. La impecable actuación de Valentina Rendón se mezcla con las herramientas visuales proporcionadas por la producción para enamorar y encantar a todos sus seguidores.